Música ¿Qué tal amigos de Puebla de Caballo? Pues bueno, pues aquí estamos ya desde Mier y Noriega En las fiestas patronales aquí de San Antonio de Paua Y pues bueno, ya estamos aquí Ya va a empezar aquí la bonita cabalgata Están aquí los hermanos de caballo Ya echaron un taquito Y pues bueno, pues aquí viene el principal Aquí el presidente, aquí ¿Algunas palabras, presidente, que nos quiere decir antes de iniciar la cabalgata? No, pues muchas gracias a toda la gente que vive aquí Les deseamos que se vivieran Que es un perfecto que hicimos para toda la gente Ándale, no, pues muy bien Más de ratito va a haber ahí Va a haber coleadero, ¿verdad? También Sí, va a haber coleadero, jaripeo Y una que otra rifa que va a ser ahí Ah, muy bien, muy bien Carrera de burros también va a haber, ¿verdad? Por ahí Carrera de burros, no sé qué Ándale Y ahí, ¿quién va a estar tocando? ¿Quién va a estar animando ahí? Los caguares Los caguares de Nuevo León No, pues bueno, pues aquí estamos Con toda esta gente aquí de caballo Y pues bueno, ya vamos a empezar aquí Esta bonita cabalgata Con fiestas patronales aquí de San Antonio de Padua El santo, vean nomás Vean nomás, aquí está el presidente también Aquí el doctor Arroyo Presente aquí con la gente aquí de Amira y Noriega El doctor Arroyo aquí está presente también No nomás Hola gente de caballo Ya te están alentando Ya estamos por acá Aquí va a haber un bonito recorrido Por ahí vamos a llegar ahí a Alienzo Aquí estamos el compadito ¿Listos? A la cabalta Eso compadito Estamos yendo nomás Pura gente de caballo Se siente pura gente aquí de caballo Mi compadito ya está quitando nada para la calor ¿De dónde nos acompaña? Ándale, ándale Ándale pues Aquí están presentes también ¿Y por acá? De palomas De palomas Órale pues También ¿Ya listos para la cabalgata? ¿Qué tanto recorrido va a ser? Dos horas Dos horas Ah, órale pues Muy bien Bueno pues Aquí estamos Estamos aquí a punto de iniciar esta cabalgata Desde Mier y Noriega Aquí fiestas patronales de San Antonio de Padua El santo de los novios Aquí estamos Aquí encabezando Aquí el presidente aquí de Mier y Noriega Bueno Bueno Y por la gente de caballo Por allá también Sí, chupacer esta bollita cabalgata Un recorrido aproximadamente De doce Doce kilómetros Dos horas Dos horas aproximadamente Más o menos Bueno Ya estamos Las damas de caballo también Que no pueden faltar Claro que sí Para la racita que está llegando Sea bienvenida Claro nomás Me comparen hacia abajo Está tocando El acordeón Feria patronal de Mier y Noriega Bien nomás Ya está el presidente aquí listo Mira nomás Pura gente de caballo Para los amigos de caballo Que está llegando Sea bienvenidos Esto apenas está comenzando Feria patronal Dos mil veintitrés Apenas comienza Apenas comienza Este ya vamos a listarnos En un momento más Vamos a dar inicio A la gran cabalgata A la cabalgata De la feria patronal Dos mil veintitrés Ahí para el alcalde Santana Martínez Peña Y Toda la raza que lo acompaña Saluditos Continuamos Continuamos Con más de los temas Saluditos Por ahí para la racita De San Antonio de Alamentos Ahí para Juan Velásquez Mira nomás Más gente aquí ya caballo La raza que nos acompaña De doctor Arroyo Alguien amigo de escuelas Y caballos Presente En los mejores eventos Y el presidente Santana Martínez Mira nomás La raza de Zaragoza Copa de saludos Aquí estamos Desde Mier y Noniega Mier y Noniega Mira nomás Ya están aquí La lagunita Callito Reglando los cuacos Aquí ya para Iniciar esta bonita cabalgata Continuamos Con más Con más de los temas Amigos Amigos ¿Qué tenemos en puerto compadre? Ya está toda la gente Por aquí ya Estamos a punto A punto de comenzar Cabalgata 2023 Feria Patrona Mier y Noniega Segundo día Segundo día Segundo día Segundo día Segundo día Segundo día De fiesta Aquí en Mier y Noniega Mira nomás Ya está aquí Ya está aquí el presidente Mier y Noniega Ya listo Para empezar esta Bonita Cabalgata Fiestas patronales San Antonio de Padua Pues bueno Y no tiene que ver Un saludo Aquí ve al que Subtitulado Un saludo Gracias por ver el video. Aquí estamos. Gracias. Mira nomás, sigue llegando gente de caballo. Vamos a empezar esta bonita cabalgata. Ya están listos, ya están listos. Aquí estamos desde Miela y Noriega, Nuevo León. Fiestas patronales de San Antonio de Padua. El santo, el santo de los novios. Ya están listos, están listos aquí el presidente, el presidente aquí de Miela y Noriega. Y pues bueno, también acompañándolo a un costado también, el presidente, el doctor Arroyo. Presente también. Ya lo que sí, continuamos a ver más de los temas. Próximamente también para el doctor Arroyo. Pues bueno, ahí estaremos presentes también. Inicio a esta cabalgata, cabalgata 2023 de la Feria Patronal de Miela y Noriega. Además el alcalde de San Antonio Martínez Peña, el alcalde de doctor Arroyo, Juan Vargas, se nos está acompañando. La recita que hay a caballo, saluditos para todos ustedes. Esperamos que se la estén diciendo, se la pasen de lo mejor. Y continuamos con más de los temas. Aquí estamos. Aquí están los cabalgantes ya listos. Un día 28 de enero, como me llega esa fecha, a don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta, y de este sonriendo dijo. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, un compañero le dijo, no sigue una camioneta, de este sonriendo dijo. Pa' que sonras metrieta. Bueno, mamá. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos patronales de San Antonio de Calva. De Miela y Noriega, Nuevo León. Aquí estamos. Bueno, vamos. Aquí estamos cabalgatas. Bueno, vámonos. Alrededor de dos horas, más o menos, son unos doce kilómetros, para llegar allá, al lienzo. Te va a ver una bonita colerera, por ahí. Por ahí. Carrera de burros. Maripeo. Loco de la muerte. La vida le da regalos. Aquí estamos. Desde Miela y Noriega, fiestas patronales de San Antonio de Calva. Clínica Santa María. Ya empezamos. Ya empezamos esta música cabalgata. Miela y Noriega, fiestas patronales de San Antonio de Calva. No creo que se puede olvidar. Y un poco de mi parte aseguro. Que hace falta en Juliaca. Miren nada más. Las cercas que tienen aquí, miren nada más aquí. Vienen una piedra. Muy bonito, muy bonito. Está por acá. Desde Miela y Noriega, Nuevo León. Aquí estamos. Aquí estamos. Un guapango Estamos presentes también aquí El presidente de aquí, el doctor Arroyo Presentes Ya no más Quíteme, quíteme Ya no creo que sí, vamos a continuar Con un guapanguito para que bailen ahí los de a caballo Y saludos a los seis para el alcalde de Santana Martínez La Comunidad de Santana Martínez Aquí venimos, aquí venimos El presidente de Cabalgata El alcalde del doctor Arroyo Que por aquí nos viene acompañado En el pobreza Cabalgata El presidente de aquí, el doctor Arroyo También presente Bueno Aquí estamos El alcalde del doctor Arroyo El alcalde del doctor Arroyo Está buena, está buena la calorcita Veo nomás Muy bien, aquí con la bandera de México Al frente y en alto El alcalde del doctor Arroyo Gracias por ver el video. 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 Gracias.